Es momento de darle una mano a la gente. Alguien está en el teléfono. ¿Hola? Hola, Pepi. Hola, ¿quién estás? Victoria. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por llamarme. Pero si vos no necesitás una mano, nosotros, ¿cómo no vamos a llamarte? ¿Vos necesitás una mano? Sí. Sí, necesito una mano. ¿Cuándo? Ahora, ahora. Victoria, necesitas una mano mía. Sí, sí, sí. Estoy necesitando una mano. ¿Hace mucho que necesitas una mano? Sí. Sí, hace varios años ya. ¿Varios? Como 13 años ya. ¿13 años? ¡Hala, pucha! 13 años pidiendo una mano a gritos. ¡Es una pesadilla! Es de mala suerte. Claro, es como vivir una pesadilla, ¿no? Sí. O sea, si hace 13 años que estás necesitando una mano, me parece que debe haber sido difícil para vos. Sí, lo que pasa, Peti, que a veces tu señal de radio no siempre llega acá en campo. ¿A dónde, adónde, adónde, adónde? Yo soy en zona rural, en Colonia, pero en zona rural, en San Pedro. ¡Hola, hola, campo uruguayo! ¡Hola, un solo uruguay! ¡Hola, uruguay profundo! Llegamos a todos lados, Victoria, al campo nuestro. Sí, tengo que mover un poco la antena, pero ahora te sintonizo mejor. Pero antes no siempre te podía sintonizar bien. Victoria, ¿vivís en el campo? Sí. Bien, qué lindo. ¿Te gusta la vida de campo? Sí, me gusta, me gusta, pero extrañé mucho al principio, porque yo era de Montevideo. Ah, bien. Vos serás de Montevideo. ¿Sos de Montevideo? Sí, soy, soy. Sí, hasta mis 28 años viví en Montevideo. ¡Uh! Y de ahí te fuiste al campo, profundo. De ahí conocí a mi actual esposo en un boliche. Ah, bien. Y bueno. ¿En un boliche en Montevideo? Sí, en Ciudad Vieja. Bien. ¿Qué está? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Sí. Me sacó a bailar. ¿Bailás? Sí, claro. Sí. Victoria te sacó a bailar y bailaron. Sí, bailaba bastante bien y era... Bueno, yo al principio... Él me preguntó, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Yo dije, ¿de dónde sos vos? Claro. ¿De dónde sos? ¿De planeta Tierra? Claro. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? De Uruguay. ¿De dónde sos? Estamos bailando acá. ¿Vos te acordás cuál fue el primer tema que bailaron? Sí. Para, ¿cómo se llama? Uno de Elvis Crespo. ¿Uno de Elvis Crespo? Sí. ¿Suavemente? Ese, ese, ese. ¿Suavemente? Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. ¡Ay, la puja! Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, suave, un poquito suave. Bésame, 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 bésame otro ratito. Gracias, Elvis Crespo. Currando con un tema durante 40 años. Sí. Victoria. Victoria, estabas en un boliche de la Ciudad Vieja. Sí. Sí. Estoy borracha. No, estabas borracha, no. Sí. Lo que pasa es que habíamos ido a un boliche con una amiga y estaba el novio de ella en una despedida de soltero. Opa. Entonces nos tuvimos que retirar y nos fuimos a otro. Ah, se fueron a otro. Sí. Bien. Y ahí fue que lo conocía. Y ahí lo conocía. ¿Qué edad tenías en ese momento, Victoria? ¿28? No, ella tenía 26. 26. Bien. A comerla. Victoria y él se te acercó y empezaron a bailar. Sí. ¿Terminaron la noche juntos? Sí, sí. No, no, no. No, no. Me dio un beso y me dijo que quería el teléfono o cómo eso le pasara. O sea, al final le pasé mi mail y ni siquiera le pasé mi teléfono. Mirá, escribime un mail, flaco. Sí. Escribime un mail, flaco. Sí. Y bueno, y él se las ingenió bastante porque me dijo, voy a imaginarme cómo sos y tú haces lo mismo conmigo. Y vemos que tanto se acerca uno al otro de lo que nos imaginamos, de lo que somos. Qué cosa rara. Bien. Sí. Mi mail es soymuypotentearroba macho punto com. No, para, flaco. ¡Hola, pucha! Flaco, ¿cómo vas a darle este email a la chica? Sí. A la que recién la conoces. Mi mail es soymuypotentearroba macho punto com. Soymuypotentearroba macho punto com. O sea, no me parece una historia y a partir de allí empezaron a charlar, empezaron a estar conectados. Y bueno, y un día me dijo, no querés, yo voy a ir a visitarte, me dijo. Ah, porque él te dijo que no era de Montevideo. Claro, me dijo, yo vine a ver las murgas al teatro de verano, pero no soy de acá, me dijo. Yo soy murguista. Sí. Él también era murguista, había ido en carnaval a verlo. Él era murguista y vino a Montevideo a ver las murgas. Exacto. Qué planazo, ¿eh? Sí. 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 Y bueno, y ahí me dijo... ¿A vos te gustaban las murgas? Sí, a mí siempre me gustaron, Pepi. Yo vivía cerca del Club Malvin y íbamos con amigas al tablado. Muy bien, le mandamos un abrazo a la gente del Club Malvin. Sí. Entonces, Victoria, ahí hubo una primera coincidencia, ¿no? Es verdad. ¿Te gustan las murgas? Me gustan las murgas. Me gustas tú. Bien. Sí. Entonces, ¿qué pasó, Victoria? Bueno, vino a las dos semanas, vino y fuimos al teatro de verano. ¿Dos semanas demoró en volver a verte? Sí, demoró, sí, sí. Oh, qué va. Me parece que se le coló alguna otra historia en el medio. Sí, capaz que sí. Y vino a llevarte a la morga, o sea... Sí. Ay, Dios santo, cómo hay que arreglar este país. Bueno... Cal... El dios momo te ha vuelto a soñar. ¿Cómo sigue, cómo sigue, Victoria? Y la morga. Y la morga. Y la morga. ¿Cómo sigue? Despierta, divina. Fugaz, golondrina. Que siempre volverá. Pónganse a laburar, por favor. Victoria, entonces, ¿qué pasó? Fueron a ver las murgas. Y nos fuimos conociendo. Y amanecieron juntos. Dunga, dunga. Decime la morga. No sé si tanto, porque creo que era la primera vez. No, después lo llevé a la terminal y se volvió. Sí. Yo lo pasé a buscar en auto, fui a otras murgas. Sí. Vamos a comer algo. Ajá. Después lo llevé a la terminal. Bien. Después yo fui a conocer Colonia y lo peor fue cuando... Lo peor, lo más difícil fue cuando tuve que venir al campo porque la verdad que él me hablaba de todas las cosas del campo y yo no tenía conocimiento ninguno de nada. Ajá. ¡Ay, la pucha! No, tiene vaca lechera, Victoria, el que hablaba de la vaca lechera. Sí. Tambo, tenemos tambo. Entonces me hablaba de todas las cosas del fardo, del hilo. Dios mío, Dios mío. Claro, el fardo, el hilo, el tipo, en vez de hablarte de... Vine con la oveja porque no tenía con quién dejarla. Sí. Claro. Bueno, entonces, Victoria... Entonces le dije, yo voy a ir a conocer tu establecimiento y me explicás todo porque yo por teléfono quedaba abrumada de todo lo que él me hablaba. Sí. Vos, Victoria, del cero al diez, donde cero es nada y diez es mucho, ¿qué intenciones tenías de conocer el campo? Nada. Y más o menos cuatro. Cero. La chota. Bien, Victoria, él te hablaba del campo. Sí. Claro. Y vos no entendías nada de ese flaco. Yo no entendía nada porque en mi familia no teníamos familiares con campos. Claro. Pero aparte, si querés conquistarme, no me hable del pasto, no me hable de la vaca. Hablame de lo que podría llegar a ser junto a mí, ¿no? Sí. Me imagino, Victoria, no sé. Te hablaba, el cacho canta todas las mañanas. Sí. Igual, bueno, tenía su misterio porque yo tenía que tratar de entender de lo que me estaba hablando. Sí. Entonces, no era una conversación común como la que yo había tenido con otras personas que habían salido. Y con un flaco te das tres besos, vamos a la cama, pero, a ver, con este te hablaba de la vaca, del gallo, del fardo, de los caballos, de la hora que se despiertan, la hora que se duermen. No, Victoria decía, flaco, necesito un poco de acción. Por favor. ¿Y te fuiste para Colonia? Me fui para Colonia, me pasó a buscar, me trajo. Para, para, ¿te pasó a buscar por dónde? ¿Por Montevideo? No, por la terminal. Yo fui en auto. ¿En auto? Bueno, mirá, te voy a contar una cosa. Una de las primeras veces que vine, mis primas que iban a Carmelo me dejaron en Tararira, en auto, y él me dijo, tenés que manejar este auto de mi madre, porque está, lo acaba de arreglar el mecánico, y tenemos que ir hasta casa. Y yo, me subí, era una velina del año 80. ¿Una qué? Tuve que subirme en ese auto y dar unas vueltas, unas curvas. Se me iba, se me iba el auto para la banquina. ¿Qué auto era, dijiste, Victoria? Una velina, una, no sé si conocés la velina. Una camioneta, creo que es... ¿Berlina? Velina, de esa más. Creo que Ford, me parece, pero muy antigua, el año 80. ¿Viste el Ford del Rey? Bueno, parecido. Acá, sí, acá lo tengo. Sí. Ah, bien, bien. Está bien, vintage. Sí. Acá está la velina, 18 de julio, y está la... Abelina Caralflores. Y después está Abelina, que es una vecina de toda la vida de mi barrio. Le mando un beso ahora. Bueno, Victoria, entonces llegaste al campo. Sí, llegué a San Pedro, que se llama La Zona, sobreviví. Y bueno, como esa tuve, tuve varias experiencias, ¿no? Tuve que aprender lo que era una carneada, hacer chorizos. ¿Hacer chorizo? Sí. ¡Hala, pucha! Ve la primera cita. Qué ojo, no está mal, ¿no? Hace chorizo. Hace chorizo. ¡Qué asco! Victoria. ¿Qué? O sea, las charlas eran cómo hacer chorizo. El chorizo está duro. Está duro el chorizo porque está mal hecho. Sí. ¿Qué? Está crudo el chorizo. No sé si está crudo, pero... Vamos a tirar unas palitas y comer un asado. Bueno, Victoria, pregunto. Sí. ¿Vos fuiste al campo, a San Pedro? Atención. Sí. ¿Vos te llevaste ropa para quedarte un fin de semana? Atención. Sí, sí, ya me quedé, me quedé. ¿Por qué? Porque no, no, no. Me recibieron muy bien las familias. Está bien, pero no habías tenido un poco de acción. No. Dunga, dunga. Ay, no, no. Traca, traca. No habías tenido... Yo... Pregunto porque no sé, pregunto. No habías tenido... No, no, todavía no. Bien, perfecto. Entonces... Virgencita. ¿Dormiste en, me imagino que en el cuarto de invitados? Sí. No. ¿Eh? No, no, como ya éramos grandes, me hicieron una camita al lado de la cama de... No, te hicieron la cama, claro, justamente. Dunga, dunga. Victoria, ¿cómo estuvo ese fin de semana en San Pedro? No, estuvo bien, pero conocí un montón de cosas y me fui con mucha información. Me acuerdo de volver a Montevideo con toda la información. Claro, de cómo se carnea, cómo se hacen los chorizos. Todo. Cómo se ordeña la vaca, las horas, cómo se colocan las pezoneras, todo, todo. ¿Cómo? Ah, mirá, eso me interesa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, dice, ¿dónde la vas a poner? Ah. ¡Oh! Victoria, cuando volviste a tu casa, ¿qué sensación tuviste de haber vivido ese fin de semana? Y me parecía todo diferente mi vida cotidiana, no sé, todo diferente. No sé, las distancias acá son todas mucho más grandes. Pero pará, cuando, a ver, seamos honestos. Vos cuando volviste dijiste, no, yo acá no vuelvo más porque no es mi vida, no es la vida que quiero. ¡Qué asco! ¿Cómo es? Y me pasó, tuve algunas dudas también, sí, tuve algunas dudas que las hablé con amigas y eso porque era un poco frío el trato. Era como muy rústico era cómo me trataba. Yo incluso creo que le hablé de formar una familia, no sé, que le dije y me dijo... ¡¿Cómo?! Ah, sí, los hijos, sí, después que los tenés, sí. No, es cosa de las mujeres que les gusta tener hijos, pero me contestaba cosas muy frías. ¡Atención! Entonces, yo lo llamé por teléfono, le dije que tenía algunas dudas, que prefería no salir más. Entonces me dijo, bueno, entiendo, pero dice, ¿te puedo seguir conservando en el teléfono? Porque él me había puesto como... ¿Conservando? ¿Te lo conservando en el teléfono? ¡Ay, Dios mío! ¿Viste el teléfono amigo que se llamaba? Ah, claro, me acuerdo. ¿Te acordás? Entonces me dijo, te puedo seguir conservando como el teléfono amigo y te amo, y te amo cada tanto. ¿A vos no te molestaría? Y dije, no, no, no me molesta. Si querés dejarme como teléfono amigo, déjame. Pero, y ahí después me dijo, mirá, yo estuve pensando y voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerte sentir cómoda. Porque yo creo que dije algunos comentarios que no te gustaron. ¡Ufa! Bien. Entonces, bueno, decidí darle una segunda oportunidad. Bien. Y entonces, ¿qué pasó cuando le diste esa oportunidad? ¿Qué pasó? Bueno, y después, él sí trataba de hacerme sentir cómoda, pero siempre fue muy dentro de lo que era un hombre rústico, como se puede decir. O rústico. Intentó hacer lo posible y se notaba el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, dije sí. Rústico. Y un día me dijo, ¿qué somos, novios o qué? ¿Pero qué somos? Es tu novio. ¿Pero qué somos? ¿Y vos qué le dijiste? Y bueno, sí, le dije, y así seguimos. Seguimos estando casados. Sí. ¿Cómo? Seguimos estando de novio, perdón. De novio, de novio, de novio. De novio estuvimos dos años yendo y viniendo. Yo venía o yo iba para allá. Sí. ¿Y? Sí. Y después decidimos casarnos, pero como él trabajaba allá en el campo, yo decidí yo mudarme para acá. O sea que cambiaste tu vida. Sí. Cambié mi vida. De 180 grados. Atención. Sí, totalmente. O sea, eras una persona antes de conocer a tu pareja y te transformaste en otra una vez que te enganchaste con él. Exacto, exacto. Bien. Sí, sí. Es el amor. Es el amor. Victoria, ¿cuánto hace que se casaron? Atención. Y hace 13 años ya. 13 años casada. Te acompaña el sentimiento. Sí, totalmente. A ver, Victoria, vos que sos un bicho de ciudad, una persona de cemento, que respira cemento. Se acostumbró después de 13 años a respirar aire puro, aire limpio, escuchar las vacas, escuchar las ovejas, los carneros, las hormigas, bueno, los elefantes. Me acostumbré, me acostumbré, pero me llevó unos años. Claro. Al principio extrañaba mucho cuando la hora de la tardecita te viene con una nostalgia. Porque además perdiste también... Claro, amistad. Tus amigas. Claro. Más allá de la familia. Perdiste a tus amigas. Por suerte mis amigas las sigo conservando porque son de fierro. Sí, bueno, pero no las tenés ahí con vos. No, tengo que agradecer por suerte que hace unos años conocí un equipo de hockey, Peti, acá. Y me sumé acá al equipo de hockey y eso me hizo estar mucho más integrado. Claro, por lo menos podés sociabilizar con algo, ¿no? O con alguien. Claro, sí, sí. No estás todo el día hablándole a las vacas. No. Victoria, ¿dormís siesta? Un abrazo a Sacramento Hockey, Peti. Sacramento Hockey, un beso a las chicas. Victoria, ¿dormís siesta? Sí, la fiesta sagrada a las dos. ¿Te das cuenta? Una y media a dos, no apuesto, chiquito. ¿Qué raro, no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Perdón, Victoria, ¿y vos a qué te dedicabas antes de conocer a tu pareja? Bueno, yo tengo una profesión bien distinta porque soy socióloga. ¿Sos socióloga? Sí, entonces, si bien había te conocido, pues la sociología también estudia la sociología rural, pero nunca la había hecho carne, digamos, la sociología rural. Sí, sí. Ahora lo experimenté, como quien dice. Bien, o sea que Victoria, a lo largo de tu vida, a lo largo de estos 13 años, modificaste tu vida, yéndote al campo a vivir por amor, aún teniendo una profesión. Claro, lo que, por el motivo por el cual te llamo Peti, es porque... Ay, pará, 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 pará. ¿Tienen chicos? Sí, tres. Ah, ¿tienen tres hijos? Sí, sí, tres. Bien. Son humanos, ¿no? Sí. Sí. Son humanos. Viste que había que preguntar de todo. Son humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Dos varones y una niña. Bien. Victoria... Atención. En 13 años transformaste tu vida, eras una chica de Montevideo, de ciudad, con una profesión, socióloga, te fuiste al campo a vivir por amor, hiciste tu vida totalmente diferente a la que la tenías planificada, quizás, te casaste, tuviste tres hijos, ¿y cuál es la mano que estás necesitando? Bueno, Peti, lo que me pasa es como tengo una profesión tan diferente, como que yo necesito de pronto escribir artículos o a veces tengo que preparar las clases porque doy clases de sociología. Opa, las clases de sociología. Entonces, a veces él como que me ve en la computadora y piensa que no estoy haciendo nada, entonces me dice, me tengo que ir a atender la cosechadora. Sí. Y bueno, yo lo miro así, pero claro, yo quiero seguir conservando mi profesión. Atención. Pará, pará, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Él se cree que cuando estás en la computadora estás perdiendo el tiempo. Te la pasa pelotudeando todo el día. Claro, él piensa que lleva mucho tiempo la profesión, escribir un artículo. Victoria, ¿tenés Tinder? ¿Tenés Tinder? Sí. No, no tengo. Porque capaz que vos le decís que estás laburando y en realidad te estás chateando con... No, no, no. Con alguien del pueblo de al lado. No, no, además no. Si estuviese Tinder, todo el mundo se enteraría porque somos muy pocos habitantes. Claro. No entiendo, Victoria, no entiendo cuál es la mano que está necesitando. Y bueno, la mano es que... ¿A quién no hay que llamar? ¿A él? ¿A él? A él. Hay que llamarlo a él. ¿Cómo se llama él? Atención. Ismael. Ismael. ¿Para qué hay que llamar a tu marido? Y para decirle que, bueno, que mi profesión lleva mucho tiempo, que hay que, ¿no? El tema del machismo, del campo, ¿no? Porque él como que la prioridad es el trabajo en el campo y también yo necesito mi espacio también, ¿no? Perdón, estamos hablando de que Ismael es medio machista, ¿sí? Sí. Tipo rústico, rústico, campo, rústico, campo. Claro, cuesta un poco, cuesta un poco. Machista. Bien. Pero no machista como habitualmente vemos en grupos feministas que tratan al macho como un hombre de Neandertal, agresivo, golpeador o enfermo. Machista es porque considera que el campo es lo primordial, lo principal y que hay que dedicarse a eso. Claro, lo que pasa es que usualmente la mujer muchas veces en el campo trabaja en la parte doméstica. Pero mi caso es diferente porque yo ya me vine acá con una profesión. Sí. Es como que a veces es como que cuesta que él se dé cuenta. Bien. No, 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 no lo hace malo. Lo que pasa es que es las cosas que él ha visto en otras familias, ¿no? Que es totalmente respetable porque muchas veces la mujer ayuda con las cuentas del establecimiento y demás. Pero claro, yo me vine con una profesión y necesito tiempo para escribir, para corregir trabajos. Él te echa en cara o te cuestiona que pasás mucho tiempo con la computadora, con la sociología y que pasás mucho tiempo. Y me dice otra vez que con eso, ¿qué estás preparando ahora? Claro, lo que pasa es que se va mucho tiempo. Claro, sí, sí, sí. Estoy en un tema. Están carando. Y el campo lleva mucho tiempo también. Entonces es como que... Habla de sexo. ¿Cómo? Mantén relaciones. Victoria, digamos... Casi de amor. Sí. Bueno, eh... No, no, no. Victoria, digamos que la intimidad de ustedes está salvada. No hay quejas. Bueno, más o menos. Bastante bien, bastante bien. No, no, no. No me mientas a mí. No. No me mientas. No me mientas que se te notó un... Un dejo de tristeza en... Mínimo uno por día. No. No, ahora lo que se está pasando es que se puso a jugar al fútbol y los partidos son los fines de semana, Pesci. Y entonces ahí, bueno... Ahora perdieron, perdieron y me dijo hasta agosto no tenemos que jugar otra vez. No la ponga. Claro. Victoria, vos decís que además por el fútbol dejó de lado esa parte personal que tiene que tener Juan Luz. La lunga. Traca, traca. Claro, los fines de semana se prepara para ir al fútbol y ahí eso es una macana. Y después va mucho la política también. Entonces eso le resta tiempo. Pará, pará. Pero, Victoria, este tipo parecería que te deja relegada al quinto puesto. Claro, tiene muchas... Sí. Momento. Yo sé que a él le gusta mucho su profesión. Yo lo trato de acompañar. ¿Cuál es la profesión que tiene él? Él es profesor de física pero no se dedica a la docencia. Se dedicó a ser productor rural. Bien, productor rural. Pero él también trabaja en la política. Sí. Bueno. Y me dedica mucho tiempo a eso. Por eso, por eso te estoy diciendo. En el puesto número uno, productor rural. ¿Jugambia La Tosca? Puesto número dos, la política. Puesto número tres, el fútbol. Sí, sí, muchas cosas, Fetty. Puesto número cuatro, el campo todo. O sea, te deja para el quinto lugar. ¡Fuera! ¡Laguren! Es como una maldición esto, ¿no? Obvio. A ver, Victoria, ¿no estará ocupando el tiempo para estar lejos de vos? Sí. No, yo creo que es una persona con mucha energía. Que tiene mucha energía. ¡Corta! 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 Tiene mucha energía. Pero no la utiliza en vos. Eso estamos de acuerdo. Y no solo no la utiliza en vos, sino que te critica todo el tiempo que pasás con tu trabajo, con tu profesión. ¡Ay, la pucha! Claro, es una profesión que lleva tiempo, porque cuando uno escribe un artículo tiene que estar bien, para ser aceptado, para publicarse. Victoria, ¿tu apellido empieza con ese? Sí. 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 ¿Y termina con O? Sí. Me llegó un mensaje. Ah, no, no digas, no digas. No, dice, si es Victoria y su apellido empieza con ese y termina con O, está fuerte la socióloga. Ah, bueno, gracias. Pero no dice Ismael. Ah, no dice Ismael. Dice Seba, pero bueno. Ah, no sé quién es. Bueno. Será un alumno petinante. Tampoco pregunte. No, no, no sé quién es. Victoria, ¿hay que llamar a Ismael para qué? Sí, para que me preste un poco más de atención, me ayude a mi tiempo para trabajar también. Bien. Esto, más que una mano, es una mano... Atención. Una mano anticipando lo peor que puede pasar, ¿eh? A ver cuando te atienda el teléfono, ¿qué se dice? Porque, Victoria, vos necesitás una mano, está clarísimo. Ay, gracias, Pepi. Cuando decís necesito que me preste más atención, necesito que me preste más atención, es que realmente vos no estás sintiendo que tu hombre, tu marido, el hombre que elegiste, el padre de tus hijos, hoy como que te está descuidando. Sí. Sí, sí, está en muchas cosas lo que pasa, muchas cosas. A ver, una cosa es que yo lo pregunte y otra cosa es que vos lo digas. Claro. Ismael, ¿te está descuidando? Sí. A mí, yo lo que más siento es eso, la necesidad de tener mi espacio para poder tener mi propio... Yo me parece sensacional. Yo lo he acompañado... Pero, 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 ¿está respondiendo? ¿Está respondiendo? No. No. Vamos a preguntar de nuevo. ¿Vos sentís que te está descuidando? Sí. Sí. Listo. No sé si es así la palabra. Puede ser, puede ser. Podrías hacer más espacio, sí, para salir juntos. Ah, mirá cómo, mirá, más espacio salir, mirá, mirá cómo va apareciendo de a poquito, ¿eh? Vamos todavía. Victoria, ¿viste a ser responsable en todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí, sí. ¡Vamos a llamar a Ismael! Juguemos en el campo con los animalitos. Elijo al que me gusta, lo imito un ratito. Elijo a la oveja, ve, ve. Elijo a la vaca, mu, mu. Juguemos en el campo con los animalitos. Elijo al que me gusta, lo imito un ratito. Dejá de jugar con los animales y dale bola a tu mujer. ¡Ahí vamos! A llamar a Ismael. ¡Ahí vamos! Salir a buscarte es lo mejor. Ven. ¡Ahí, Ismael! ¿Hola? ¿Qué haces, Isma? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No había que hacer el Peti. No, soy la vaca Lola. ¡Hola, Ismael! ¿Qué tal? ¿Sabés qué te voy a poner el altavoz que está mi hijo acá? ¿Por cuál? Algo de cul. No, ¿cómo? No pongas, no pongas el altavoz, Ismael, porque yo quiero hablar con vos. No quiero que tu hijo escuche. Bueno. Pero él es el único que te escucha, el único fan. Yo no soy muy fan tuyo. No te preocupes que yo tampoco soy fan tuyo, soy de tu señora. ¡Hola, Ismael! ¿Cómo te va? Bien, bien. Medio fresco acá en Colonia, pero... ¿Estás fresco en Colonia? Está fresquito. Bueno, prepárate porque se viene un ciclón ahora, pero por suerte no en Colonia. Más hacia el este. Hay que abrigarse bien, ¿eh? Hay que... Sí. Hay que dormir abrazaditos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Tenés con quien dormir abrazadito vos? Sí, sí. Tengo, tengo. ¿Tenés, no? ¿Seguro? Sí, tiene, tiene, tiene. Ismael, ¿no tenés idea por qué te estoy llamando o sí? Sí, algo me contaron, sí. Ah, ¿te contaron? ¿Te avisaron? ¿Está tu mujer hablando con el Peti? Sí. Avisar, sí. Bueno, y... La patrona me avisó. ¿Cómo? La patrona me avisó. También. Ismael. Conocemos todo de vos. Bueno. Y conocemos todo de Victoria. Sabemos que se conocieron cuando ella tenía 26 años en un boliche en la Ciudad Vieja. Ajá. Nos acordamos hasta de la canción que bailaron. ¿Vos te acordás cuál fue la primera canción que bailaste con Victoria? No. ¿Ves? Esa es una idea. Eso es un error. ¿Qué? Porque Victoria sí se acuerda. Ah. ¿No te acordás? No. Atención. Suavemente, bésame. ¿Te acordás ahora? Sí, ahora sí. Ahora te acordás. No, no sé, no sé. ¿Viniste a Montevideo a ver las Murgas? También, sí. Qué fenómeno, muy bien. Ismael, ¿te gustaban tanto las Murgas que te venías a Montevideo? Sí. A ver las Murgas y te fuiste con Victoria a ver Murgas también. Es verdad. Y la invitaste al campo. También. Ella fue manejando ese Forvelina. La Forvelina, sí. Ah. ¿Te acordás? Sí, sí. Lo sabemos todo, Ismael. Sí, lo sabemos. Me gusta. Todo lo sabemos. Todo. De cómo le hablabas de los animales. En vez de hablarle de amor. Vos le hablabas de los hilos, del fardo, del tambo, de las pezoneras. En vez de hablarle de cómo podés amar a una mujer. Dunga, dunga. Increíble, Ismael. Increíble que te haya dado pelota. Muy mal, muy mal. Sí, sí. Aún así, se enamoró de vos. Y hace 13 años que están juntos. Exacto. Y tienen tres hermosos hijos. Atención. Exacto. Entonces, si todo va bien y si todo pinta como una historia de amor única, ¿por qué crees que te estamos llamando? Sí. ¿Por algún detalle que habría que ajustar, tal vez? Muy bien, Ismael. Muy bien. Muy bien, Ismael. Cuando hablas de detalles que hay que ajustar, ¿a qué te estarías refiriendo? Y yo no sé si, digo, si está como para publicar, digamos, en la radio, digo. Sí, ya lo sabemos todo, Ismael. Queremos saber si vos también lo sabés. Sí, creo que sí, digo. A lo que vos te venías refiriendo, del tema del romanticismo y eso. Viste que los años pasan, la rutina mata, el campo es demasiado tranquilo. Y hay veces que aparecen alertas y no meteorológicas. Claro. Ismael. Victoria está en la línea. Victoria, ¿cómo te va? Victoria, ¿podés saludar a Ismael, por favor? Sí, hola. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué lindo que te dijo amor, ¿verdad, Victoria? Sí, la verdad, lo instruiste, Pesci, muy bien. No, no, porque no te dice amor habitualmente. No, no. Poco, pocas veces. Pocas veces, pocas veces. Atención, sí. Ismael. Voy a utilizar, digamos, la manera más común que una mujer elige para llamar la atención. Bueno. Cuando una mujer dice necesito más espacio para nosotros, quiero salir, cosas que no hacemos habitualmente, necesito que me preste más atención, necesito que también me ayude con lo mío. ¿Sabés qué siente? No. Contale, Victoria, ¿qué sentís? Que, bueno, nada, necesito poder tener más espacio que las cosas del campo no invadan la profesión mía, ¿no? Que yo tengo también. Atención. Bien. ¿Vos sabías, Ismael, que tu mujer es socióloga? Sí, claro. No, por las dudas. Uno a veces está muy enfrascado y muy metido en lo de uno. Si vos sos socióloga, ¿no sabías que eras socióloga? ¿Vos sabías? Ismael, tu mujer es socióloga. Sí. Pero además de socióloga, ¿sabés lo que es? Es. Es hermosa. No, es mujer. No, es mujer. No. ¿Y qué necesita una mujer, Victoria? Sí, bueno, amor, cariño. Y cuando sentís que esas cosas están muy distantes, ¿sentís que te están descuidando? ¿O que la relación se está descuidando, Victoria? Sí, sí, un poco sí. Ismael. Atención. Las vacas pueden esperar. Claro. Ponete las pilas, ¿eh? Ismael, los caballos... Júgatela. ...pueden esperar. Las ovejas... ...pueden esperar. No tenemos ovejas. Los gansos... No, tampoco. ...pueden esperar. Las nutria. ¿Tú? ¿Amor? Lo que no pueden esperar. ¿Amor? Son las cotorras. ¿Amor? Sí. Sí. ¿Están llenas de cotorras en el campo? ¡Es corta! ¡Cortá, cortá! ¿Sí o no? Algunas hay, sí. Algunas hay, sí. Bueno. Es una plaga, la cotorra es plaga, la nacional. Atención. Sí. Ojalá. Ojalá. Mira lo que te digo. Bueno. ¿Victoria? Sí, sí, te escucho. Vamos a... A ver. Si vos pudieras cambiar mágicamente esta realidad que tenés por la que deseás, ¿cómo sería un día? Y bueno... Qué linda pregunta, ¿eh? Porque además... Sí. Adelante. Es lo que yo le he dicho, que cuando se levante me pregunte, bueno, ¿cómo nos distribuimos las horas del día? Porque a veces él se va directamente y yo quedo con lo doméstico y no puedo hacer mis tareas. Sí. No, no me pregunta. Él se va porque dice, bueno, no, me tenía que ir. Pero no me preguntó y yo tengo que quedarme con... No puedo avanzar con lo mío. ¿Entendés, Ismael? ¿Qué? Sí, clarito. Está clarito la cuenta. Sí. ¿Necesitás un poco más de mimos, atención? Y sí, sí, también. Cariño, acción. Dunga, dunga. Char, comunicación también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, charla, ¿no? Comunicación. La comunicación es la base de la pareja. Bájame la caña. Bájame la caña, ¿no? ¿Cómo que bájame la caña? No. Ismael. Sí. ¿Qué tenés para decirle a Victoria? Que se quede tranquila que va a tener todo el cariño que necesita. Y el espacio. Y el tiempo. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, pero está bien. Sonó lindo, es una frase. Sí, sonó. Sí. Sonó lindo. ¿Qué vas a hacer para eso, Ismael? Vamos a organizarnos mejor las tareas domésticas. Bien. Bien. Ella es socióloga. Sí. Sí. Y estar en la computadora implica que está trabajando. Claro. Que prepara clases. Sí. Que escribe. Que tiene que preparar un montón de cosas en la computadora. Así que no creas que porque no va al campo o porque no agarra la cosechadora no está haciendo cosas productivas. Ella está trabajando en la computadora porque es socióloga. Pero cuando vos llegás y ella está en la computadora, necesita un beso. Sí. O que le hagas unos masajes mientras está sentada. O que la agarres y le digas, deja la compu un ratito. Bien dicho. Que los nenes no están. Atención. O vamos a amanecer en el campo. Ahora no porque hace mucho el frío. Sí. Pero vamos a sentarnos y a tirarnos al pasto. Sí. Y mirar la inmensidad del espacio. Diría Ultratón. Victoria. Muchas gracias, Peti. No, muchas gracias. Nada. Momento. No, no, no. Momento. ¿Vos ya sentís que hay un cambio en Ismael? Sí, lo veo haciendo buenas letras. Bien, bien. Bueno, pero no es letra lo que necesitas. Es acción, hechos. Sí. Hechos. Yo creo que va a sentar cabeza con esta llamada. Sí. Justamente era lo que necesitábamos hoy a la noche. Sí. Este, Ismael. ¿La cena está pronta? ¿Qué vamos a cenar hoy, Ismael? Sí. Hoy, puchero. Puchero porque hace frío, claro. Pucha. Un pucherito para los cinco, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Y después? ¿Y después, Victoria, del puchero? Ah, bueno, lo espero, lo espero. ¿Eh? Sí, sí, lo espero para reconciliarnos. Muy bien. Y ponela, ponela. ¿Vos querés que aparezca el Ismael que te conoció en el boliche en la ciudad vieja? Sí, sí, que bailaba, estaba desinhibido. Ese que bailaba, desinhibido. Ese que te llevó a las murgas y después te dio un beso. Sí. Toro. Es, ahí está. Mucha vaca y poco toro hay en ese lugar, ¿eh? Por eso, Victoria, hoy querés un toro. Sí, sí. De escena, puchero y de postre, toro. Ismael. Vamos arriba. Jugátela. ¿Qué tenés para decirle a Victoria? Prometele, 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 prometele. ¡El toro! Prometele, prometele, prometele. ¡El toro! Que no, no pensé que le ibas a dar pelota. Pensé que tenía más gente ahí en el teléfono llamando para la mano, pero bueno. No. No, no había tanta gente. Ismael. Dale. La promesa tiene que ser... Hoy seré un toro. Bueno. Adelante. Hoy, este... Hoy rompemos todo. Dale. Hay bastantes, hay toros. Vos sabés que normalmente no se usan los toros. Los ambos se disemina. Sí. Pero yo tengo toros con las vacas. ¿En serio? Tengo varios. Sí. Sí, sí. Victoria. Sí. ¿Dónde querés un toro hoy? Y bueno, en la cabita. ¡Guarden a los toros! ¿Viste que es la vaca loca? ¡La vaca loca! ¡Move! 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 ¡Pausa! ¡Se viene 30 personajes luego de la pausa! ¡Dale que se viene 30 personajes! ¡Pone personajes al 101-7! En mayo, llega una promo mundial aventura con una...